Bienvenidos de nuevo a un homenaje al escritor del mes de noviembre en Libros con Atenea, Federico García Lorca. Hoy, canción menor. Tiene gotas de rocío las alas del ruiseñor, gotas claras de la luna, cuajadas por su ilusión. Tiene el mármol de la fuente el beso del surtidor, sueño de estrellas humildes. Las niñas de los jardines me dicen todas adiós cuando paso. Las campanas también me dicen adiós y los árboles se besan en el crepúsculo. Yo voy llorando por la calle, grotesco y sin solución, con tristeza de Cirano y de Quijote, redentor de imposibles infinitos. Con el ritmo del reloj. Y veo secarse los lirios al contacto de mi voz, manzada de luz sangrienta, y en mi lírica canción llevo galas de payaso empolvado. El amor, bello y lindo, se ha escondido bajo una araña. El sol, como otra araña, me oculta con sus patas de oro. No conseguiré mi ventura, pues soy como el mismo amor, cuyas flechas son de llanto y el carcaj, el corazón. Daré todo a los demás, lloraré mi pasión, como un niño abandonado en cuentos se borró. Gracias de nuevo por escuchar este homenaje de poemas de Federico García Lorca que estamos haciendo en Libros con Atenea. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y escuchar esta magnífica lista de reproducción que son los poemas de Federico García Lorca. Escritor del Mes